Muy buenos días, Nadia. ¿Cómo estás? Te vemos, te escuchamos. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Me vine hasta Arlatú porque se viene una nueva edición de Montevideo Místico. Y ya voy a saludar a Santiago y a Andrea para que nos cuenten todos los detalles. ¿Cómo andan? Muchas gracias por venir, marcando el inicio de cada edición de Montevideo Místico. Impresionante. Felices porque estés acá. Y felices por dar a conocer un poquito más de Montevideo Místico, que estamos en Arlatú. Hoy viernes, sábado y domingo de 13 a 22 horas para celebrar la edición número 30. Este evento que tiene como finalidad fusionar todo lo relacionado a lo que son terapias alternativas, místicas, esotéricas y productos naturales. Ese es el concepto del evento. Que la realidad es que es una edición enorme, son 300 stands, estamos en pleno armado. Y bueno, algunos de estos stands se dedican a comercializar productos afines con esta temática y el resto se dedican a practicar diversas disciplinas. Como ya sabemos que puede ser tarot, numerología, astrología, quiromancia, bueno, hay borra de café, hay registros akashicos, hay reiki, hay bucios, hay, bueno, de todo. Son 300 stands, hay un abanico enorme para que el público cuando visita pueda pasar por los distintos stands, entonces practicarse las distintas disciplinas. Andrea, y además siempre cuentan con un montón de actividades, además de los stands que pueden ver y visitar las personas que vienen. Exactamente, es una oportunidad también para poder venir hoy, mañana y pasado en el LATU, no solamente al recorrido de estos stands que comentaba Santiago, sino también a lo que son las salas, donde cada hora puntual, es decir, a las 13, a las 14, a las 15 y así sucesivamente, hoy, mañana y pasado, van a haber 60 actividades distintas, que bueno, van desde conferencias, cursos, presentaciones de libros, clases de yoga, meditaciones guiadas, distintos tipos de actividades. Hoy puntualmente a las 19 horas va a haber una actividad que está destinada pura y exclusivamente a la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, así que también invitarlos, va a ser un baño de gongs, así que también invitarlos a que puedan venir hoy viernes, así que los esperamos para que puedan disfrutar de esta nueva edición. Bueno, yo me voy a ir recorriendo algunos de los stands que ya están prontos, si me permitís me voy a ir con Lucía, que ella es amiga nuestra. Por supuesto, tenemos accesorios magnéticos, es una genia. Esto me encanta. Nos acompaña siempre en todas las ediciones, así que también va a estar en el stand 162. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Yo ya estoy regalada, les cuento a mis compañeros, ya tengo un collar magnético. Chao, Dolores, ¿para qué sirven? El collar sirve para la angustia, para la ansiedad. Para la ansiedad, me viene bárbaro. Para la ansiedad, para el estado emocional, cuando sentís esa sensación de opresión de medicina china, el meridiano del pulmón. Pero también para tiroides, problemas de tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Se autorregula según las necesidades de cada persona. Puede ser para dolores de cabeza, una relajación desde las cervicales hasta las dorsales. El imán actúa y no te pide permiso, como digo, siempre. Pero no te das cuenta que te vas sintiendo bien, ¿viste? Eso es lo lindo, que ya eso que tenías no lo tenés más. Y realmente hay un antes y un después. Realmente funciona. Lo voy a probar. Y te pregunto por esto que tenés acá en la mano, que son estos antifases. ¿Esto cómo funciona? ¿Para qué sirve? Vamos a mostrarlo así, así lo puede tomar el chiqui. Es decir, que trabaja con el nervio óptico, pero va autorregulando según la patología de cada persona. Es decir, te mejora el campo visual. Vos empezás a usarlo y a los 4 o 5 días empezás a notar la diferencia, el campo visual más claro. Y realmente para el descanso es impresionante. Si vos querés tener un resultado a nivel patológico, digamos, tenés que usar lo mínimo 15 minutos por día para que te haga efecto. A los 3 meses vas teniendo resultado y vas notando la diferencia. Pero para el descanso, descansa instantáneo. Te lo pones y vas a tener un sueño placentero, te lo puedo asegurar. Así que entonces, por ejemplo, lo puedo usar para dormir y me hace que yo pueda descansar mejor. Exactamente, exactamente. Y si trabajás fijando la vista y todas esas cosas... Más todavía. Para todos los que trabajamos aparte con pantallas todo el día... Exactamente, el celular, la computadora, totalmente favorecido. Bueno, y tenés acá las clásicas fajas de siempre, que esto también mejora mucho en la calidad de vida de muchas personas. Totalmente. Si hay dolor, tenés la rodillera, tenés la faja lumbar, cervical, muñequera. Si querés decir chau, dolor, bueno, son 10, 20 minutos y vas a tener la analgesia. Realmente funciona, divino, divino. Bueno, todos los que quieran encontrarte ya saben entonces en qué número están. En el 162 y a su vez agradecer a todas las personas, todo el interior, todas las personas que se comunican y que llegan a mí y los accesorios les llegan a todas las personas. Agradecer. Bueno, muchísimas gracias. Y ya te digo muchas gracias porque me voy con el regalo. Muy bien. Hay que decir chau, dolor. Bueno, nosotros cerramos desde acá, desde Montevideo Místico. Quedan todos invitados los que quieran venir. Bien, bárbaro. Gracias, Nadia.